Hoy es el segundo día de retiro. Son las 6 de la mañana y en una hora más vamos a iniciar una meditación que se llama De regreso a casa. ¿Qué es lo que hacemos en esta meditación? Tenemos un grupo en este momento de unas 35 personas. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una meditación en la cual regresamos a casa de unos 4 años. Y empezamos. Es tan profunda que la gente que dice yo no me recuerdo que había pasado a los 4 años pero esta meditación es tan profunda en este estado en el que estamos viviendo. Vamos a levantar después de esta noche hasta las 12 de la noche sin la meditación. Ahora vamos a tener esta otra meditación de regreso a casa. Vamos a regresar a ese tiempo cuando teníamos 4 años. Vamos a regresar a ver cómo pensábamos nosotros acerca de la vida cuando teníamos 4 años. ¿Quiénes eran nuestros aliados? ¿Quiénes eran nuestros enemigos? ¿A qué le temíamos cuando teníamos 4 años? ¿Qué era lo que nos daba la fortaleza? ¿Qué nos daba esperanzas en la vida? Vamos a regresar a ese tiempo cuando el mundo era diferente. Cuando teníamos 4 años. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo que de alguna manera nos bloqueó nuestro futuro? Porque muchos de nosotros tenemos bloqueadas ciertas cosas. Algunas personas de las que están en el grupo pues tienen mucho dinero. Estas personas que están en el grupo y tienen mucho dinero no han encontrado el amor como ellos lo quisieran encontrar. Muchas de ellas, algunas señoras de las que están acá son ejecutivas y tienen su propia empresa. pero dice que les va mal en el amor que los hombres no las entienden que han tenido divorcios y no se sienten bien ellas con los hombres cuando están en estado y han tenido mal mal los matrimonios. Otros pues están casados tienen su mujer o tiene su hombre pero dice que han tenido problemas maritales de alguna manera y que están juntos nada más por temor a la soledad quizás pero que no tienen el fuego ese que debe de existir en un matrimonio y todo esto es porque cuando nosotros somos niños aprendemos que en nuestro hogar la vida es así de cierta manera ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer en un momento más ya vamos a reunirnos a empezar la meditación de vuelta a casa y es ahí en donde vamos a descubrir cuáles eran nuestros miedos cuando teníamos cuatro años cuáles eran nuestras alegrías qué era lo que nos hacía feliz porque te voy a decir una cosa esa es la base de tu vida hoy en día por eso vamos a hacer esa meditación para descubrir qué fue